Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, no estoy entendiendo bien eso de que si las elecciones chimbas, esas del 21 de noviembre, hubieran sido para elegir presidente, Maduro hubiera perdido. Es decir, nos hubiésemos liberado de él a punta de votos. Pero resulta que yo sigo viendo que la mayoría de los cargos quedaron en manos del PSUV, pero cada vez hay más gente diciendo lo mismo que te dijo el profesor Alzuru. ¿Qué, qué, qué, chico? No, 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 Mingo, no te confundas, no te confundas. Yo te veté mientras estuviste de viaje y no vi ni uno solo de tus programas españoles. Eso me lo dijeron algunos amigos que sí te vieron. Y ellos se encargaron de echarme el cuento, muy a pesar de que sabían que yo estaba muy molesta contigo. Pero como una cosa no tiene que ver con la otra, me contaron que el profesor Alzuru te dijo eso. Y me pareció interesante, hasta polémico, Mingo, porque resulta que sigo sin verlo. Además, porque tú sabes cuál es mi postura frente a esas elecciones, que será la misma postura que me tocará asumir si nos vienen con el cuentico del referéndum revocatorio para sacar a Nicolás. Otra farsa más, mijito, otra farsa más, que ya hemos vivido. Pero, Mingo, el asunto es que ahora estoy notando que cada vez se suma más gente a decir lo mismo que te dijo Alzuru. Que los números de estas elecciones demuestran que Maduro está en la lona y que la cosa se podría resolver por la vía electoral. Pero yo insisto, no sé qué opinarás tú en que ese principio está fundamentado en puras suposiciones. Mingo, ¿por qué? Además, chico, las elecciones del 21 de noviembre no fueron presidenciales, empezando por allí. Y por más que ellos digan que los números están claritos y revelan cómo Maduro va en picada, a mí me sigue pareciendo que quien ganó esta partida fue el PSV. Arrasaron, Mingo, arrasaron. Es verdad que quizá con un porcentaje menor, porque la abstención fue mayor. Pero, no por eso los candidatos de la oposición se quedaron con todos los puestos. No, señorito. Por el contrario, todo se tiñó de rojo otra vez. Todo quedó en manos del régimen, Mingo. Una que otra cosita le concedieron a la oposición como premio de consolación. Cosa que no nos debería causar ninguna sorpresa. Ustedes lo dijeron siempre en el programa, Mingo. Es más, ¿sabrás hasta qué hora estuvo Superlano insistiendo que él es el nuevo gobernador de Varinas? Porque yo tiré la toalla, mi amor, con ese tema temprano. Ves, conozco si la Junta Electoral y la Comisión Ad hoc sumó y restó las tres piches actas que faltaban en Varinas y que nadie sabía dónde estaban escondidas. Otra artimaña, Mingo, escríbelo para rodear de suspenso y zozobra esa proclamación. Aunque me dijeron que el TSJ Rojo mandó a repetir esas elecciones sin Superlano. Mingo, a mí me parece que Nicolás, que nos ha demostrado que no es ningún gafo como muchos creíamos al principio, está jugándosela en Varinas. Tú oíste lo que dice Diosdado de ese estado, ¿no? El bastión de Chávez. Ese estado es el génesis de los chavistas legendarios. Pero no sé por qué me huele que ese retraso que hubo en la proclamación del ganador es como un sustico que le quiere meter el maduro a los hermanos Chávez. Para que sepan quién es el que manda, demostrarle quién es el alfa de la manada, que es nada más y nada menos que Nicolás. Porque a estas alturas hasta la presidencia interina tiene tufo a polillas y naftalinas. ¡Qué rollo, Mingo! Pero bien bueno que esté pasando todo esto. Tú y yo ya lo habíamos conversado. Salida electoral. Yo te aviso, Chirulí. Total, Mingo, los numeritos seguro no mienten. Pero no mienten cuando no están basados en suposiciones. No podemos suponer que si estas elecciones hubieran sido presidenciales, Maduro hubiera perdido. No es así. Aunque los números favorezcan a la oposición, el régimen aún perdiendo siempre gana. O todavía a estas alturas nos quedan dudas. Mingo, el que más sabe, más duda. Cambió y fuera.